Asegura nuevo director de desarrollo urbano que atenderán casos pendientes como el del casino y las antenas. Humberto Suárez Castillo, recién nombrado director de esta dependencia del Ayuntamiento y quien fuera presidente del Colegio de Arquitectos de la Isla, manifestó en primera entrevista que desde el inicio de su trabajo estará adentrándose en los casos que su antecesora le dejó. Dijo que si está enterado del proyecto de un casino y de las antenas que se pretenden instalar, los cuales dijo estará analizando y viendo que estén apegados al reglamento. Sí, yo creo que es parte del inicio, hay que empaparnos de todo, analizar situaciones, analizar proyecto por proyecto y pues nada, empezar con el pie derecho. Sí, si conozco los temas, más no los hemos analizado, hay que evaluarlos y checarlos y como te comentaba, analizar proyecto por proyecto. Y yo creo que, bueno, todos los proyectos, existe un reglamento de construcciones y pues nada, hay que enfocarnos a esto. Sí, todo se va a informar, nos ha pedido muy claro el presidente transparencia y pues nada, dentro de la dirección habrá que estar analizando cada punto, para que nosotros tengamos una información certera de lo que vamos a sacar. De la misma manera, Suárez Castillo expresó su opinión sobre el actual reglamento de desarrollo urbano vigente en el municipio, ya que la anterior administración lo señalaba de obsoleto, por lo tanto requeriría cambios. En ese sentido, dijo que entre sus propuestas, está precisamente el de analizar posibles ajustes a este reglamento. Al final es un reglamento y hay que respetarlo. Y, bueno, como todo reglamento y como todo desarrollo, necesita una actualización. Entonces, dentro de esta administración, es parte de una propuesta que traigo, es tratar de que el reglamento lo actualicemos a, por lo menos a la época actual, y no quiere decir que dejemos entrar más cosas, no, simplemente ponerlo más en orden. Sí, la verdad que existe una excelente relación entre el colegio y el ayuntamiento anterior y actual. Y, bueno, eso nos va a permitir hacer una línea directa para trabajar en todos los reglamentos, actualizaciones de códigos, de reglamentos, de fisionomía urbana, de muchos temas, que habrá que ponernos de acuerdo y en coordinación directa con el presidente del Colegio de Arquitectos y el presidente del Colegio de Ingenieros. Agregó que estarán vigilantes que se cumplan los reglamentos, pero también abiertos a la inversión de nuevos proyectos que beneficien al destino. Yo creo que es una intención, una propuesta que se pudiera hacer. La verdad, hay que analizarlo y hay que evaluar para empezar qué se tiene que hacer para poder actualizar el reglamento. No, yo creo que nunca va a existir una situación crítica. Simplemente hay que buscar la forma de cómo hacer las cosas bien. Y teniendo reglamentos, teniendo documentos que nos ayuden a que todo se haga en orden, yo creo que no hay ningún problema. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.